Alabanza, levante su mano, cantamos, levante su mano, cierre tus objetos, ahora si estás dando tu ofrenda, dale tu ofrenda de corazón. Que lindo canman hermano, caniñoca, tucuininche, Jesucristo, tacatizuman, silvizuman, que tal tus años canman, aquí está Huichay Mocari, cantamos primero en castellano, luego en quechua. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, una vez más dile. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Ahora en quechua. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Y suena ese teclado. Y a su nombre, maquis, 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 pueblo que vive, pueblo que alaba, pueblo que vive. A su nombre le damos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Maquis, ta Huichay Mocari, saltarizpa, vinkirispa, saltarizpa, vinkirispa. No caribusa, no caribusa, canacuachana, canacuachana, jesucristoa, jesucristoa. Muy orinista, muy orinista, muy orinista, iglesia de Cristo. Picanzan, 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 sultima, sultima, gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Maquis, ta Huichay Mocari, vamos. Todos muy unidos, sirvamos al Señor, allá a los cielos, todos llegaremos. Todos muy unidos, sirvamos al Señor, allá a los cielos, todos llegaremos. ¡Eso! Y causa, que causa. Tinto, causa. Sultima, A ver, banderas, banderas por aquí, manitos por allá, banderas por aquí, manitos por allá, banderas por aquí, manitos por allá. Saltando y danzando, salta y danza, aleluya a Cristo. Salta y danza, aleluya a Cristo, salta y danza, aleluya a Cristo. ¡Tú sí va, tú sí va! ¡Jesú Cristo, tachos, hermano! ¡Tú que jatizumna! ¡Qué tal sumachos, carma! ¡A ver, qué es yo, api! ¡Jesú Cristo, nerca! ¡No camián, cani! ¡Manaño, pahuanca! ¡Ni pía y cumanchu! ¡Jesú Cristo, nerca! ¡No camián, cani! ¡Manaño, pahuanca! ¡Ni pía y cumanchu! ¡Pu aquí está, huichay, va! ¡Jesú Cristo, tachos! ¡Tú que jatizumna! ¡Hanapachaman, piz! ¡Tú que jatizumna! ¡Eso! ¡Jesú Cristo, tachos! ¡Tú que jatizumna! ¡Hanapachaman, piz! ¡Tú que jatizumna! ¡Eso! ¡Aquí está, huichay, va! ¡No cari! ¡Saltarista! ¡Pinquirispa! ¡No cari, brusa! ¡No cari, brusa! ¡Jesucristoa! 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 ¡Huichay, causa y va! ¡Uy, urinista! ¡Hermanos de Brasil! ¡Adelante, hermano Marlene! ¡Hermano Bonifacio! ¡Argentina! ¡Jesucristoa! ¡Tú que jatizumna! ¡Hanapachaman! ¡Tú que jatizumna! ¡A ver, institutoa! ¡Jancundaria! ¡Jesucristoa! ¡Tú que jatizumna! ¡Hanapachaman! ¡Tú que jatizumna! ¡En castellano, vamos! Todos muy unidos Sirvamos al Señor Allá a los cielos Todos llegaremos Dale fuertes aplausos Dios les bendiga El sufrimiento para mí Mi Jesús por mí Vendrá Junto a Él Yo estaré Ya a su nombre le damos ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Espíritu Santo! Seguiré adelante Aunque vengan problemas Llegaré hasta el final Aunque me sientas sin fuerzas Y yo sé que podré Con tu ayuda, mi Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Quién vive! Las manos arriba Te amo, te amo ¡Mi Jesús! Te amo, te amo ¡Mi Jesús! Te adoro, te adoro ¡Mi Jesús! Te adoro, te adoro ¡Mi Jesús! ¡Mi Jesús! ¡Mi Jesús! ¡Mi Jesús! Una vueltecita a la vuelta ¡Una vueltecita a la vuelta! Seguiré adelante Aunque vengan problemas Llegaré hasta el final Con tu ayuda, mi Señor Con tu ayuda, mi Señor Ya muy pronto acabará El sufrimiento para mí Mi Jesús! Mi Jesús por mí vendrá Junto a Él yo estaré Me gozaré, me alegraré En tu presencia, mi Señor Caminaré junto a ti Y nunca más lloraré Con mis hermanos danzaré En tu presencia, mi Señor Y nunca más existirá El sufrimiento para mí Aún los jóvenes se cansan Y los muchachos caen Pero los que confían en el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Caminarán y no se cansarán ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Quién vive! ¡Ya su nombre! ¡Uni a Dios! Vamos saltando, saltando Que al lobo te adoro Mi Jesús ¡Te al lobo te adoro! ¡Mi Jesús! ¡Te al lobo te adoro! ¡Mi Jesús! ¡Mi Jesús! ¡Mi Jesús! Una vueltecita a la vuelta ¡Una vueltecita a la vuelta! Y le cantamos a dos Seguiré adelante Aunque vengan problemas Llegaré hasta el final Con que ayuda mi Señor Ya muy pronto acabará El sufrimiento para mí Mi Jesús por mí vendrá Junto a Él yo estaré Me gozaré, me alegraré En tu presencia mi Señor Caminaré junto a ti Y nunca más lloraré Con mis hermanos danzaré Con mis hermanos danzaré En tu presencia mi Señor Y nunca más existirá El sufrimiento para mí Quien vive, quien vive Cristo vive En su nombre Gloria a Dios Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que vive Gloria a Dios Pueblo que alaba Sigamos adelante Sigamos adelante Aunque vengan pruebas Aunque vengan luchas Me gozaré, me alegraré Me gozaré, me alegraré En tu presencia mi Señor Caminaré junto a ti Y nunca más lloraré Con mis hermanos danzaré En tu presencia mi Señor Y nunca más existirá El sufrimiento para mí Vamos, saltando, saltando Te alabo, te adoro Mi Jesús Te alabo, te adoro Mi Jesús Te alabo, te adoro Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Muño, muño, nespa, cusiva Muño, muño, nespa, cusiva Aleluya Gloria a Dios Quien vive, quien vive Cristo vive Ya a su nombre Gloria a Dios La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder Y a su nombre le damos Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Hijo Gloria al Hijo Cristo Cristo causa 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 Gloria al Hijo Y el Padre Para conseguir Cuidar Que vaya a causar en mi beba, y aquí con las callas por mí Que vaya a causar en mi beba, y aquí con las callas por mí Que vaya a causar en mi beba, y aquí con las callas por mí Que vaya a causar en mi beba, y aquí con las callas por mí Que vaya a causar en mi beba, y aquí con las callas por mí ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias!